Hoy jueves trabajaremos desde la disciplina artes visuales. Conoceremos las obras de un artista autóctono, Ser Hatuninti. Una obra es considerada como arte cuando moral, espiritual y estéticamente nos provoca emociones. Una obra de arte logra reflejar la cultura y la historia del artista. Este es el caso de Ser Hatuninti, quien nació en la comunidad indígena de Peñas Blancas, provincia de Jujuy. Este es el nombre indígena que eligió y que lo representa. Ser Hatuninti, que en quechua se interpreta como Ser un gran sol. Él es dibujante, pintor, fotógrafo, comunicador indígena, profesor de educación física y se ha destacado por hacer bellas obras de arte digital andino. Se puede percibir el sentimiento, compromiso de revalorización identitaria y cultural que lleva a cabo en sus obras colmado de colores intensos. Él dice, observar y contemplar mi pueblo me ha sensibilizado el alma, me ha cambiado la vida o tal vez quizás estimule ese ser sensibilizado que vive en mí. Hoy la consigna es observar las obras de arte de Ser Hatuninti y expresar qué sintieron al verlas, qué emociones te transmitieron. ¿Te animás a decirlo con una palabra? Podés anotarla y sacarte una foto. Esperamos que estas obras logren emocionarte como lo hicieron con nosotros. ¡Suscríbete al canal!